El planeta Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años. Los dinosaurios se extinguieron hace 250 millones de años. Se encontró un fósil de reptil de hace 66 millones de años. Restos arqueológicos de Pompeya corresponden al año 79 después de Cristo. ¿Cómo hacen los científicos para determinar la edad de objetos y eventos en nuestro planeta? Hoy te invito a descubrir los métodos de dotación. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy les explicaré los métodos de dotación, es decir, las formas que utilizan los científicos para conocer y determinar la edad de los objetos y los eventos que suceden en nuestro planeta. Pero antes te invito a que te suscribas al canal, haz clic en la campanita y nos dejes algún comentario. Así podemos llegar a mucha más gente y mejorar los videos del canal. DATAR o datación para la geología y también para la arqueología hace referencia al proceso para determinar la edad de objetos, eventos o procesos geológicos. Ponerle fecha o entender qué fue primero y qué fue después es fundamental. Para comprender la secuencia temporal de los eventos geológicos, climáticos y biología. Los científicos utilizan una variedad de técnicas y métodos para adaptar diferentes tipos de materiales como rocas, minerales, fósiles, sedimentos o cualquier otro resto arqueológico. Para establecer la edad o cronología existen dos métodos de datación. El método de datación relativa y el método de datación absoluta. La datación relativa se utiliza para determinar el orden cronológico de los eventos y objetos. Es decir, qué cosa sucedió o se formó primero y qué sucedió después. En cambio, la datación absoluta, también conocida como datación radiométrica, nos va a determinar una fecha numérica, aproximada pero bastante exacta y no solo en orden cronológico, estimando la edad en años o unidades de tiempo. En el caso de la datación relativa existen diferentes principios teóricos que sirven para ordenar cronológicamente las rocas y materiales, minerales u objetos del pasado. El principio de superposición de estratos básicamente explica que en una secuencia o sucesión de rocas sedimentarias las capas que se encuentran por debajo son las más antiguas que las que están encima. Es bastante lógico, como cuando pones la ropa en el tacho para lavar. La ropa más nueva se va acumulando sobre la ropa más antigua. El principio de sucesión faunística agrega que los fósiles enterrados en las diferentes capas nos brindan la información de diferentes etapas de tiempo geológico. Por otro lado, el principio de horizontalidad determina que siempre los materiales van a ir dispuestos gracias a la gravedad de manera horizontal. Si los encuentro plegados o inclinados, significa que en un evento posterior ocurrió un movimiento de la corteza terrestre que los alteró. Para ello, el principio de intersección nos agrega que cualquier plegamiento, falla o magma volcánico que modifique los sedimentos, ocurrió después que se depositaron los estratos sedimentarios de manera horizontal. Todos estos principios nos permiten ordenar cronológicamente hechos y eventos geológicos, como la formación de relieves, roca o restos de plantas y animales que vivieron cientos de millones de años atrás. Científicos utilizan los isótopos radioactivos de diferentes elementos de la tabla periódica para realizar lo que conocemos como datación radiométrica o absoluta. Estos isótopos, en realidad, son las formas inestables y radiactivas de algunos elementos presentes en rocas y restos fósiles, como por ejemplo el llamado carbono-14. Los isótopos son radioactivos y tienen más cantidad de neutrones que protones en sus núcleos. Con el tiempo, estos isótopos se descomponen o desintegran en otros elementos más estables, y este proceso ocurre a una velocidad de tiempo conocida. Los científicos pueden medir cuánto tiempo ha pasado desde que una roca se formó. Lo hacen midiendo la cantidad de isótopo padre que aún queda en la roca, y la cantidad de isótopo hijo en el que se ha descompuesto. Como se conoce la velocidad a la que se descompone el isótopo radioactivo, pueden calcular cuánto tiempo ha pasado desde que la roca se formó. Por ejemplo, el carbono-14 es un isótopo radioactivo del elemento carbono. Los seres vivos absorben carbono-14 de la atmósfera por la respiración y al comer plantas u otros animales. Cuando mueren, el carbono-14 de sus cuerpos comienza a descomponerse o desintegrarse lentamente en nitrógeno-14. Cada 5.730 años, la mitad de los átomos de carbono-14 que lo componen se descompondrán en nitrógeno-14. Esta es su vida médica. Así, hasta descomponerse completamente en un periodo de 60.000 años. La cantidad de carbono-12 permanecerá igual. Calculando la proporción entre carbono-12 y carbono-14, podemos saber cuántos años han pasado desde la muerte del animal. Así todo, la notación con carbono-14 tiene muchas limitaciones, que nos permite datar eventos o sucesos que sucedieron hasta hace 60.000 años. Para rocas y minerales que tienen cientos o miles de millones de años, se utilizan otros isótopos radioactivos. Por ejemplo, las rocas volcánicas poseen un isótopo radioactivo llamado potasio-40. El elemento queda atrapado cuando estas rocas adquieren su forma cristalina. Sin embargo, de manera extremadamente lenta, comienza a descomponerse en un isótopo radioactivo más estable llamado argon-40. Se descompone aproximadamente el 50% del potasio en un periodo de vida media de 1.300 millones de años. Unos 2.600 millones de años para descomponerse al 75%, logrando un total de 4.600 millones de años al 100%. También existen otros métodos, como la luminescencia ópticamente estimulada, o la datación por dendrocronología. El primer caso se utiliza para datar sedimentos u objetos arqueológicos que contienen minerales como el cuarzo o el feldespato, y consiste en exponer estos minerales a la luz o al calor y analizar su luminescencia. La dendrocronología sirve para datar la edad de los árboles o diferentes eventos pasados a partir del análisis de los anillos de estos árboles. Todos los años los árboles forman un nuevo anillo durante su temporada de crecimiento. Realmente se observan con capas de madera más densa o clara que se alterna. Estos anillos cambian sus propiedades según fenómenos climáticos y atmosféricos. Es por eso que se pueden asociar a eventos históricos del pasado, como erupciones volcánicas, incendios, sequías o inclusive el cambio climático. Como vimos, existen diferentes formas para datar o fechar procesos y eventos que sucedieron hace miles o cientos de millones de años. La historia de la Tierra es tan larga que todavía tiene muchísimos huecos sin explorar ni explicar. Sin embargo, estos métodos todavía nos dan esperanzas y nos abren una ventana para poder explorar el pasado de nuestro planeta. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal, dejar algún comentario y hacer clic en la campanita. De esa manera me ayudan muchísimo a mejorar el contenido del canal y seguir creciendo. No se olviden que allá afuera hay un mundo por descubrir. Gracias por ver el video.